Y ahora vamos con la canción más sonada del momento Sentirás mis emociones Así que la vida dio un knockout en contra del amor Lo que había se ha desvanecido Te mandaste al olvido Una vela que se apaga Un Jack Daniels que me embriaga Con el delirio de tu mirada Tu recuerdo se va de viaje a mi baúl Y la noche canta el último blues Que aquí estaré esperando Que mi voz te vaya calando Como susurros en mis canciones Sentirás de nuevo mis emociones Como susurros en mis canciones Sentirás de nuevo mis emociones La luna en la ventana con el tic-tac de un reloj Es cuestión de tiempo a que te lleguen mis versos Sabrás de mí en las calles Cuando veas que en mi mirada Y que no queda nada Que aquí estaré esperando Que mi voz te vaya calando Como susurros en mis canciones Como susurros en mis canciones Sentirás de nuevo mis emociones Como susurros en mis canciones Sentirás de nuevo mis emociones Tu suplicio escucharme cantar Mis caricias las extrañar Sentirás de nuevo mis emociones Sentirás de nuevo mis emociones Sentirás de nuevo mis emociones Como susurros en mis canciones 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 Sentirás de nuevo mis emociones 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 Gracias.